Traigo misión pao, para que lo bailes en el mercado Este tema es para dedicar a los primos fantasma y todos los cachorros 24 de diciembre Siempre en la presencia de este continuo sonido masterboy Vamos a bailar y vamos a gozar, se llama la cumbia, la cumbia carbonera Esta es la cumbia de un carbonero Esta noche Mr. Bato TV Vamos a bailar Si te traigo misión pao, para que lo bailes en el mercado ¡Soy el mandador! ¡Soy el mandador! ¡Soy el mandador! ¡Escucha! ¡Lucha mi señal! Unidos haremos historia Todas las bandas Para que nos lleven esa memoria Machorros Guamantla Siempre en masterboy ¡No, no, no! Para el jimal Va a ser bueno pez la joya Esa calavera El puma Para la estrella de agua y caripollo Todos los cachorros de la fama continúan ¿Qué le vamos a llamar? Una peruanita ¿Qué dice? ¿Qué va a llevar? ¡Soy el mandador! ¿Qué le vamos a llamar? Tus luces bailando Tus cajones retumbando Camaco de Callejón Camaco de Callejón Se vayan reportando Esta es la vida de verdad ¡Soy el para la loca! Desde cabeza en el tren Goofy, Dani Lalo, Niño, Diego, Chochito Moneja Variando famosa Sobicrema Siempre en masterboy J.8 TV Bien malo Para Pikachu Para Pikachu Maldita es el once Generales del imperio Solito Mancatero Moco organización Pampaye Y famoso Chachita Palanchos El pan El rollo Vamos a parrandear Esta noche brillaré Viva del sabor Para Felipe Anamos 17 La fortaleza Organización Casi Guapo Ojitos Vani Adicta al hueco Viva del sabor Luchos Anadero Luchos Anadero Luchos Anadero La polimania La hermosa Casal Famoso Pichón Chamancos Kiles Luchos Anadero Toda la banda en la frontera Lalo JB La hermosa Chinita Siempre con masterboy Masterboy Lucho Anadero Lucho Anadero Lucho Anadero Lucho Anadero Lucho Anadero Lucho Anadero Es Catos Guantla Es La Chelita Hermano Charmón El famoso Chaca Todo Malditas del Once Destoracido Trece Cachalaco Zaduco La famosa Perra Toda la Kennedy Vitres Conejo Valde Torres, famoso Pane Llegó la Lobomanía Loba Manjatera Niños de la Calle Zanaca Milpa Batas Jomba Esa noche precesita Peina del Grabo Lobana de Puebla Llegó el faraón Las Cana Cinco, famoso Quique El Teno Pitanita Cari Paquito El Gato Las Cana Cinco Amos Seremos Vencidos Intrépidos Forever Amarillo Sonrisa Gepetto Para Katy Chita Siempre va a ser bol Juntos de Contla Voy al Mercado Más Pertanque Jote Quiere Dicaprio Lucas Cifres El Moco Gato Venga para vacilar No tiro ni rollo Vamos a parrandear Vamos a parrandear Vamos a parrandear Con el cartonero Vamos a parrandear Vamos a parrandear Con el cartonero Paul Encino El Amor de Su Vida Clarita Virgencitas de Guadalupe Virgencitas del Tepeyá Cuida a los Borrachos Junior De toda su locura Y Aventura Para Andavichos Dálvus Huevo Tumachucho Cristian Misa Jan Pequito Máximo Quince Guntier Para Miguel Polines A los que van a dar Publicidades Minium Huevo TV Siempre Más Arbol Mister Vato TV Pero qué hermosa Para Felipe Alamos Diecisiete Organización Casi Guapos Poquitos Mariadictas Guepa Viva del Sabor Chao Pulemanía Lo Hermosa Cazal Famoso Pichón Chamaco Cine César González Toda la Frontera Lalo J.B. La Hermosa Chinita Seños de Grisal Llegó el Conejo Chachalaco La Hermosa Benchina La Hermosa Marlene Oficial de Peluchina Dale Y sigue Qué bonito Tato Próximo dieciséis de agosto Sonido Emily Estéreo Sonido Fiesta Matancela Sonido Escandaloso Organización Casi Guapo Para que baile este club Esa noche Master Ball Esa noche para sonido Kimbo Buenas noches Quisiera ser lágrimas Para salir de tus ojos y rodar por tu mejilla Corir en tus labios rojos La Hermosa Gato Como el Chaparro No, no, no Mister Bato Te Quién es vamos a sacar Nos somos nojones que queremoslos ser Hombres de negros El pueblo de Jesús Nos tiene que reconocer De Copón Solicitamos organización Cachorro Es aniversario De Capón El famoso Luis siempre más cerveza Que dice En el cielo angelito En la tierra de ablitos Camojos de la cuarta Los más malditos Es el Cherchi El chiro de río El chiro de la famosa pulga El famoso Carlos Que está en los sacanos guarderos 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 Mi amor cláusano Que seca el pecho de los de contra Hasta la merced Tepito Y los que salen de abastos Mercado de Jamaica Y allá en el cielo Se baila este cumbión Alquinas Alquinas Ay Bye.